Henry Green le pegó el herediano campeón Ahí está el pinto del ámbito del herediano campeón Herediano Monarca Bueno amigos, hoy les traigo el partido de semifinales entre el herediano y el deportivo Zaprisa del fútbol femenino El team alineó cómplice La Tapia, Carol Sánchez, Mariana Benavides, Paola Cotto, Diana Sainz, Cristin Granados, Mariana Lacampos Jenny Zara, Tania Lacotto, Gloria Nabel Ye Lobos y Carla Villalobos El primer tiempo fue bastante disputado, favorable al herediano El primer gol cayó de penal por la penalera del equipo que es Mariana Lacampos También la cobradora principal de los tiros libres Le pega bastante fuerte al balón, no pudo hacer nada a la portera de Zaprisa Y entonces las heredianas se colocaban en la delantera Todo muy bien hasta ese momento Dine Sáenz, la portera de Zaprisa, no pudo hacer nada Luego vendría el empate de las moradas La jugadora de Zaprisa le pega un puntazo y de pura suerte se mete en el ángulo Para el empate uno por uno de las moradas Un partido realmente parejo hasta ese momento Aunque se inclinaba ligeramente futbolísticamente mejor el herediano Luego viene este tremendo jugadón de Gloria Nabel Ye Lobos Los sombreros, se quita una rival Remata, hay un desvío, se ensucia un poco la jugada al final Pero no vamos a quitarle que fue verdaderamente un jugadón De la número 10 de nuestro equipo Con este golazo terminaría el herediano ganando Lo que es el primer tiempo Terminaría dos por uno, vemos una vez más la acción Gran jugada individual de Gloria Nabel Ye Lobos El remate, bueno un desvío importante Y el dos por uno, para el segundo tiempo Empezaría el show del arbitraje terrible Zapri arbitraje terrible También el fútbol femenino lamentable La primera jugada, este penal clarísimo Que no pitan a favor del herediano Aquí ya había empatado Zaprisa, ahorita vamos a ver el gol Pero penal clarísimo a favor del herediano que no pitan Y si les queda alguna duda de que fue o no fue penal Aquí se ve el contacto de la jugadora por detrás Se golpea el pie de Gloriana Y un penal clarísimo El empate Zaprisa que no habíamos visto Que fue antes de la jugada del penal Viene este tiro de esquina Jugada de abuela muerta Hay un error en nuestra saga Y el cabezazo certero No puede hacer nada nuestra guardameta Priscila Tapia Con eso se ponía entonces Dos por dos Vamos a la jugadora Zaprisa Está celebrando un partido repito Bastante parejo Aunque el arbitraje lo va a inclinar A favor de Zaprisa lamentablemente Aquí esta jugada es clave Nuestra defensa más importante Paola Cotto Resulta expulsada por una jugada Realmente que no amerita para nada la expulsión Es decir, es una jugada de disputa del balón Normal Van las dos a trabonear Es falta de Paola Efectivamente Pero jamás Jamás Es una jugada normal Enrosa el partido Van por la disputa leal del balón Hay un choque Es falta Pero jamás para roja directa Esta jugada Fue pitada Como roja directa Increíble Increíble Un ridículo Lo de la arbitra De este partido Luego vendría otra jugada de abuela muerta Es el tercer gol de Zaprisa Bueno, Gloriana también lo mencionó Al final del partido En una entrevista Ella mencionó Que no es posible Que al día no le metan estos goles de abuela muerta Es algo que tiene que trabajar el equipo Al final del partido Había ingresado Bueno, Jasmine Elizondo de cambio Que es una jugadora bastante temperamental Ya recuerdo un partido anterior Donde ella había entrado Había metido un gol Y la habían expulsado Este, bueno Aquí vuelve a entrar de cambio Y le vuelven a expulsar Es una jugadora Bastante, bastante temperamental Bueno, aquí Dinia de Zaprisa La portera de Zaprisa Trata de De calmarlo un poco Pero ya vamos a ver la jugada De Jasmine Elizondo Disputa muy fuerte el balón Comete una falta por detrás Aquí lo vamos a ver Sale pésimo Sale Dinia Y se va a ver muy fuerte Por detrás es falta Efectivamente Quizás una falta para amarilla Pero luego viene esto Un reclamo La jugadora de Zaprisa Exagera absolutamente Payasea a lo Neymar Se llueve la mano en la cara Un ridículo total Y es por esta Este teatro De la jugadora de Zaprisa Que expulsan A Jasmine Elizondo Que incluso aquí Se es bastante molesta Va discutiendo Con Incluso Enjacha a alguien En la Fuera del campo Y se va expulsando Una jugadora bastante temperamental Creo que eso es lo que Tienen que trabajar Con ella Aunque me parece Que la expulsión Es exagerada Pero aún así Tienen que trabajar Con ella Bueno Entonces 3x2 Así terminó Este partido Déjenme en la caja De comentarios Que les pareció Yo creo que el equipo Si puede remontar Y bueno Nos vemos en el siguiente Video